¡Caichu! ¡Caichu! ¡Santo templo! ¡Esto es un cartazo, marcha! ¡Abra! He visitado Pau Cartango Hermosa tierra, tierra bendita He visitado Pau Cartango Hermosa tierra, tierra bendita Quiero dejarte en este canto Un pedacito de mi cariño Quiero dejarte en este canto Un pedacito de mi cariño Cerro tres cruces del oriente Tu sol radiante me ha bendecido Cerro tres cruces del oriente Tu sol radiante me ha bendecido Rumi patat pie con cuori cuspa ¡Ay, fay, quita, mocha, llorani! Rumi patat pie con cuori cuspa ¡Ay, fay, quita, mocha, llorani! 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 Hermoso puente Pau Cartango Quiero dejarte mi suerte Hermoso puente Pau Cartango Quiero dejarte mi suerte Y que tus aguas sepulten A este corazón amante Y que tus aguas sepulten A este corazón amante Te quiero más que a mi padre Te quiero más que a mi madre Te quiero más que a mi padre Te quiero más que a mi madre Y si no fuera delito Más que a la Virgen del Carmen Y si no fuera delito Más que a la Virgen del Carmen Pau Cartango Pau Cartango Ahí te dejo mis recuerdos Cote no hay calma Pau Cartango Pau Cartango Ahí te dejo mis recuerdos Cote no hay calma Pau Cartango Pau Cartango Ahí te dejo mis recuerdos Y hasta que regresé Pau Cartango Pau Cartango Pau Cartango Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? Si vivimos todos separados ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos van llevando a todos al final ¿Cuántas noches cada noche de verdura tendremos que dar? ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere quitar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!